Mucho gusto, mi nombre es Nery Rakanco, soy maestro de educación musical, profesor de enseñanza médica en educación musical y de manera particular soy músico también de banda procesional, de las procesiones de nuestra Guatemala, tanto festivas, en el caso popularmente llamado rezados, como también de pasión. Pasión, recordemos, se refiere a las procesiones que representan una imagen de pasión, dolorosa, sepultados, nazarenos, etc. En este caso, el proyecto que estoy trabajando con ADESCA es netamente musical, un rescate histórico, podemos decir, de las composiciones de Cuaresma y Semana Santa, surgidas algunas dentro del centro histórico de la ciudad de Guatemala, fuera del centro histórico, barrios, colonias, todo lo que comprende el departamento de Guatemala y vamos a abarcar un poco también lo que es el departamento de Zacatepeque, o sea, Antigua Guatemala y sus alrededores. Esta nuestra música ha sido ya clasificada como Patrimonio Cultural de la Nación, por lo tanto, el trabajo que yo con mucho gusto quiero hacer es el rescate histórico de estas obras patrimoniales. Que quiero agradecer de todo corazón a ADESCA por este apoyo que me están brindando para poder hacer este rescate histórico de estas obras musicales guatemaltecas. Así que, muchas gracias ADESCA por este aporte. Estoy seguro que no soy el único que lo va a agradecer, sino también los compositores y demás amantes de esta música, como también las personas de diferentes municipios que gustan de esta música y que tal vez en su mente, en este momento, no imaginan que dentro de pocos meses van a tener una producción discográfica de alta calidad en sus manos. Muchas gracias ADESCA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!